Gente, saludo pollitas del micrófono, hoy les traigo una nueva información de Destiny, recién salida del horno Y bueno, eso es lo que a mi me agradó leer y pues es bastante interesante, así que vamos a ello Hace unos días hablé de los detalles que Bungie había ofrecido sobre los sistemas de niveles en Destiny Recargamos sobre todo que el nivel 20 iba a ser el máximo de la versión completa de este Destiny Pero sin embargo el 1 de agosto, no sé qué día estén viendo este video, Bungie ha dado a conocer Que una vez que llegues a nivel 20, puedes expandir esta cifra hasta el 29 Puede sonar muy poco, pero lo interesante es que después del 20, perdón, subir de nivel no será de manera convencional ¿A qué me refiero con esto? Les explico Los que jugaron la beta sabrán que ganar experiencia para subir de nivel, era el típico de matar enemigos, completar misiones y etc Bueno, una vez que llegues a nivel 20 de esta forma, en lugar de la experiencia comenzarás a acumular las motas de luz Se acordarán de ellas en la torre, las cuales podrás usar como moneda para armas legendarias y armaduras mejores en la torre Las cuales aumentarán estadísticamente el nivel de tu personaje 29 Así que técnicamente, hablando de conseguir experiencia, seguirás siendo un nivel 20 Pero gracias al sistema de motas de luz, que es la versión completa, te alargarán en cierta manera el nivel del personaje Y ahora sí, como dice Bungie, la clave estará en el equipamiento Y bueno, eso sería todo lo que les quiero comentar por hoy de la información de Destiny Tengo más por ahí, pero eso será en un video aparte Y bueno, espero que les haya gustado, como a mí me gustaba hacer este video Nos vemos en el siguiente, hasta entonces